Acá en Latinoamérica Oh, 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 junto a Daniel Pereira Oh, 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 acá en Latinoamérica Oh, 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 junto a Daniel Pereira Oh, 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 son puros invitados de lujo los que tú querés ver Junto a Daniel Pereira los para conocer Aquí hubo trampa porque tú no hiciste la masa Exacto Ok ¿Bueno o no? ¿Más grande o...? Pero la arepa es redonda, ¿viste? Sí, sí, espérate, otra vez Ok, bueno, en este momento yo quiero ver cómo vas a hacer tú la pizza y si la sabes hacer Ese era el reto Ok Como decías, pasó todo el tiempo de un restaurant a otro Ahora te tocó cocinar Ok ¿Ves? ¿Ves? Hasta con estilo, hasta aquí como que... No, 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 esto es trampa, déjame intentarlo yo para verlo Ok, ok No, no, pero ya, más grande, más grande Ah, ¿tú quieres...? Después de esto, vamos a ver cómo lo hacen los expertos ¿Te parece? Sí, vamos Pero no, primero termine tu pizza Ok, ok Yo creo que es más fácil así No, pero mira No tiene, no quiere hueco Ok, eso es... Ah, ¿qué va? Oh, ¿quiere...? Ah, ¿completo? Ok ¿Qué? La tabla Ah, pero... Ah, antes, before... Shit, screwed it up Ya va, ya va, ya va Eso te quedó mal Antes tenemos que ponerle esto a la tabla Varia Exacto, eh Exacto, eh Estirala más No, es bueno No, es bueno Muy bien No, es bueno, es bueno Bueno, vamos a hacer una pizza margarita Sí, pero te hago un poquito más... ¿Y listo para el horno? Eh... sí ¿Listo? Sí ¿Abre el horno? Sí ¿Abre el horno? Y acá estamos haciendo nuestra primera pizza Vamos a ver Muy bien Buen trabajo ¡Buen trabajo! ¡Guen trabajo! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Buenísimo! ¡Es uff! ¡No, no es buenísimo! Espera, espera, espera. Vamos a probar. Muy bien. Wow. Y bueno, finalmente así quedó nuestra pizza, bueno, tu pizza, mira cómo quedó la pizza. ¿Qué opinas? Perfecto. La forma normalmente es redonda. Ahora quiero ver si también la sabes picar. Vamos a ver. Hoy estamos haciendo un especial totalmente diferente. Es como más gastronómico. La cámara se acerca para ver cómo la pica él. ¿No se vale cortarse el dedo? No. Ok. Espérate. Definitivamente acá en Latinoamérica es donde nace el sabor. Y llegó la hora de despedirnos, pero quiero probarla. Salud. Salud. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¿Tus redes sociales cuáles son? Foodie Fetish. Las mías Daniel Pereira TM, arroba acá en Latino, www.acanlatinoamerica.com. Y recuerdo, la próxima semana tenemos nuevo invitado, nuevo destino. Entonces, acá en Latinoamérica. ¡Ay, Dios mío! ¡Mmm! 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 Lamentablemente llegamos al final del programa. Recuerde interactuar con nosotros a través de las redes sociales, arroba acá en Latino, www.acanlatinoamerica.com. Nos vemos la próxima semana. Vamos a recorrer un nuevo destino. Y la próxima semana, si venimos con un artista latino que está dando mucho de qué hablar. Mis redes sociales, Daniel Pereira TM. ¡Chao, chao! Acá en Latinoamérica. ¡Oh, oh, oh! Junto a Daniel Pereira. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!